Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo y su oscuro pasado corriendo a conductores de hoy. Galilea Montijo, conductora estelar del programa hoy, impacta en las redes por diferentes situaciones, desde su eterna belleza hasta sus acciones y los presuntos rumores que rondan en torno a su persona. Esta vez es momento de hablar sobre un chisme que busca desprestigiar su imagen. Fuentes cercanas aseguran que, con el ingreso de la productora Magda Rodríguez a la emisión matutina, se creó la hipótesis de que las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Legarretta estarían próximas a salir. Sin embargo, eso no ocurrió y los detractores se decepcionaron. Con lo que no contaban los haters sea, que el carisma y talento de Galilea Montijo y Andrea Legarretta hicieron que Magda Rodríguez guardara un fragmento de ellas en su corazón, por lo que hasta se rumoró que ya son las consentidas en hoy. Algunos portales de noticias como Ungunón, explicaron de nueva cuenta que Galilea Montijo y Andrea Legarretta adquirieron más poder hasta el punto de recibir críticas por ser las causantes de la salida de algunos famosos, dejando a los fans con la boca abierta. En internet se atribuyó la salida de Fernando del Solar y Rosa Concha a Galilea Montijo y Andrea Legarretta, pero las estrellas desmintieron la información al instante. Alfredo Goudini fue otro de los famosos que terminaron involucrados con Galilea Montijo y Andrea Legarretta. Sin embargo, la postura de su retironada tenía que ver con las conductoras estelares de hoy. Lo cierto es que no hay información verídica que compruebe que Galilea Montijo o su compañera estén detrás de la salida de las personalidades, por lo que sus agradables imágenes seguirán intactas en el programa hoy. Suscríbete y activa la campanita para más videos.